Hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina. Ya se acerca la navidad, por lo tanto vamos a preparar un delicioso dulce para disfrutar en familia. Un rico Stoyer y lo vamos a preparar con nuestra panificadora de Lidl. Vamos a empezar. Para preparar nuestra receta comenzaremos haciendo un prefermento o polis, utilizando 75 ml de leche tibia, 15 gramos de azúcar, 21 gramos de levadura fresca y 100 gramos de harina de trigo de todo uso. Ponemos el azúcar en la leche tibia, deshacemos la levadura fresca y la integramos bien. Añadimos la leche y la harina y la integramos bien. Quedará como una masita. Y ya tenemos listo nuestro prefermento. Una vez está listo con un film, lo tapamos y lo vamos a dejar reposar durante 30 minutos. Para el relleno del Stoyer vamos a utilizar 100 gramos de pasas sin semillas, 50 gramos de orejones, que son albaricoques, y 100 gramos de fruta escarchada. Estos frutos los vamos a bañar con 80 ml de ron. Aquí lo tengo yo ya preparado. Como veis lo he hecho todo a trocitos. Esto lo tenéis que hacer el día anterior y lo bañáis con el ron. De vez en cuando le dais una vueltecita y como veis el ron ha desaparecido. Está todo integradito en los frutos. Esto lo podéis poner, podéis poner estos frutos o los que os gusten a vosotros. Eso ya es opcional. También podéis cambiar el ron por agua o vino dulce. Las especias que vamos a utilizar van a ser media ramita de canela, dos anises estrellados, tres clavos y una cucharadita de café de nuez moscada. Todo esto lo vamos a moler con un molinillo eléctrico o con una picadora. Ya está molido. Os ha de quedar así, en polvo. Esto huele maravillosamente. Y de aquí vamos a utilizar dos cucharaditas de café. Estos son los ingredientes que lleva la masa. Ya tenemos listo. Nuestro prefermento ha pasado media hora. En 30 minutos mirad que bonito nos ha quedado. También vamos a poner 200 gramos de harina de trigo de todo uso. Un huevo tamaño L con su clara y dos yemas. 85 gramos de mantequilla sin sal, que yo la voy a derretir en el microondas. 60 gramos de almendra molida, la ralladura de un limón grande, 50 mililitros de leche entera, 15 gramos de azúcar, 2 gramos de sal, 2 cucharaditas de café de las especias que hemos preparado anteriormente y vainilla al gusto. Comenzamos añadiendo a la harina la almendra molida, la ralladura del limón, el azúcar y la sal. Añadiremos también las dos cucharaditas de especias molidas. Esto ya a vuestro gusto. Echáis más o echáis menos. Le queda fenomenal. Lo integramos todo muy bien. Añadimos en la cubierta el prefermento. Nos ha quedado maravilloso. A continuación añadimos el huevo, lo batimos un poquito, la mantequilla derretida, la leche, que esté tibia, recordadlo, y yo le voy a echar un buen chorro de vainilla, que a nosotros nos gusta este sabor. Y por último, la harina. Encendemos la máquina. Con el botón del librito vamos a seleccionar el programa amasado, que en esta máquina es el número 9. Este programa tiene una duración de 10 minutos. Con el botoncito del más vamos a subir 5 minutos más. Lo vamos a dejar en 15 y con el botón de inicio vamos a confirmar y vamos a poner en marcha. Paramos la panificadora. Ya han pasado los primeros 15 minutos de amasado y hemos añadido los frutos macerados. Encendemos de nuevo la panificadora y con el botón del librito seleccionamos nuevamente el programa amasado. Dura 10 minutos. Como queremos que esta vez nos amase solamente 5, la ponemos en marcha y controlamos la máquina. Cuando hayan pasado 5 minutos la pararemos, porque a partir de los 5 minutos el amasado es bastante más rápido y no queremos que nuestros frutos se nos deshagan. O sea que cuando lleve 5 minutos la pararemos y quitaremos las palas. Estos 5 minutos como veis la velocidad del amasado es lenta y se van integrando los frutos sin que se nos rompan. Acaban de pasar 5 minutos, paramos la panificadora y vamos a quitar las palas. Nos mojamos la mano en un poquito de agua, separamos la masa y aquí tenemos una. Como volvemos a mojarnos un poquito, volvemos a apartar la masa y quitamos la otra. Queda una masa bastante pegajosa pero no se ha de sacar de dentro de la cubeta. Volvemos a mojarnos un poquito y aplanamos la masa por toda la cubeta para que nos quede lisito. Una vez la tenemos, cerramos la panificadora y lo vamos a dejar dentro de la panificadora hasta que doble su tamaño. Yo en las pruebas que he hecho, en la primera prueba me subió en una hora. La segunda prueba que hice tardó dos horas en subirme, por lo tanto depende de la temperatura que tengamos. No lo pondremos a hornear hasta que haya doblado su tamaño, sea una hora, sean dos horas o lo que vosotros necesitéis en vuestra casa, tenerlo en cuenta. Ha pasado hora y media, mirad como está. Ya está listo para hornear. Encendemos la máquina y con el botón del librito vamos a seleccionar el programa hornear que en esta máquina es el número 15. El tueste lo vamos a dejar a medio tueste que ya no sale por defecto en este programa. Pulsamos a inicio y en una hora vamos a tener listo nuestro estoyen. Ya está listo. Paramos la panificadora y mirad que bonito nos ha quedado. Sacamos la cubeta de la panificadora y con mucho cuidadito de no quemarnos, vamos a girar los enganches de las palas. Mirad que maravilla. A continuación antes de que se enfríe lo vamos a pinchar con un palillo. Vamos a pincharle toda la superficie. Ya está todo pinchado. Y ahora con mantequilla derretida en el microondas vamos a pincelarlo con abundante mantequilla. Pincelaremos la base y los laterales. Que quede bien hidratadito. Ya está todo pincelado con mantequilla y ahora lo dejaremos enfriar encima de la rejilla. Ya está frío y vamos a cubrirlo con una capa generosa de azúcar glas. Ya está completamente cubierto. Ahora vamos a cortarlo a ver cómo ha quedado por dentro. Está súper tiernecito. Mirad qué maravilla. Está esponjoso y crujiente a la vez. Y tiene un aroma maravilloso. Mirad qué maravilloso. Mirad qué esponjosito nos ha quedado. Y si lo partimos, súper rico. Este probadlo, que merece la pena probarlo estas navidades. Hasta aquí nuestra receta de hoy. Ya habéis visto qué rico nos ha quedado. Y hay un aroma maravilloso por toda la casa. Nada, ya tenéis un dulce súper rico para disfrutar en familia o con quien queráis. Y nada, estar pendientes de que se cuente con Fabi. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!